Música Es una contrapa Sombra Pero no Cuando habrá caído esta Contrapada Hay que recibirse como se merece Con ustedes El cuello ¡Gracias! 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 ¡Juntos! ¡Gracias! 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 Comenzamos con este mano a mano que fue perdido por toda la gente la semana antepasada 15 días los que nos separan de esa función que vivimos a inicio de este mes de junio y ahí tenemos al último latino en contra de Sombra de Dragón una rivalidad que se ha venido agrandando que se ha venido cocinando poco a poco a lo largo de esta temporada 2023 de Lucha Libre Ulpem ya se va Sombra de Dragón algo no le está gustando va a contar pero este gañan tiene todo para hacer lo que quiera Sombra de Dragón que regresa al encordado hacia adentro dragón y pide que luchen bien pide la mano va a ser de ley sabemos que cuando se lo propone lucha a todos los de la ley este Sombra de Dragón ahí se dan la mano como caballeros como lo que son bien ahí la mano no se sueltan jala uno jala el otro a ver hacia donde va la patada que intentaba pero se conocen también bastante estos dos gladiadores se sueltan las piernas se van midiendo al doble lazo castigo al cuello el rebote en cuerdas que es lo que van a hacer choque de trenes no enganche midiendo fuerzas quien de los dos sacará esta contienda avante hacia donde irá la lucha el primer requetazo por parte de Sombra de Dragón que tiene la mano pesada pero parece parece que hoy no quiere golpear hay el último latino que responde de esta manera tampoco hizo mucha mella en la humanidad responde bien ahora un poco más fuerte Sombra de Dragón la gente que dice que duro responde el último latino ahí está la respuesta viene Sombra de Dragón a corresponder el castigo con un lazo se esquiva el último latino rebote en cuerdas viene latino con el lazo al cuello repite la dosis va a hacer requetazo bien ahí lo de el último latino sobre Sombra de Dragón lo lleva al esquinero lo tiene con ese golpe a la mitad del cuerpo y el lazo con un codazo fulminando y dejando en pésimas condiciones a Sombra de Dragón que se reincorpora que lo lleva con este lazo ahora último latino y la patada en la espalda por parte de latino el campeón en tercias con Delfín Dorado y con Super y de nuevo el rodillazo a la espalda por cierto tenemos una lucha estelar en donde tendremos a los perros endemoniados con un gladiador sorpresa y midiéndose en esta lucha y el último latino que levanta los brazos que pide el apoyo del público que por cierto está de su lado esta noche y va a castigar a Sombra de Dragón con el rebote en cuerdas va de costera a costera de lado a lado y el codazo a la humanidad al pecho prácticamente que está dando el último latino y se está metiendo con la máscara con la máscara no que es lo más sagrado que tienen los luchadores ya regañó el coralillo y dice latino está bien lo soltamos pero qué es lo que pide ahí el último latino pide que le permitan rompérsela pero no se arrepiente lo va a llevar hacia la tercera cuerda ahí viene el castigo ahora una vez más se va a meter con la máscara sí porque quieren llegar hasta las últimas consecuencias después de este mano a mano hay retos vamos a ver qué nos entregan después de este mano a mano estos dos gladiadores y ahí ya se bajó latino a pelear ahora con el coralillo la gente que grita adorador y latino que tiene que calmarse que tiene que bajarle un poquito a su intensidad queda transada ahí en el esquinero sombra de dragón y viene el último latino de esquina a esquina de costera a costera de lado a lado y la patada al pecho para sombra de dragón que yace ahora sobre el encordado así es hoy vemos el último latino que se está viendo en un bote muy rudo como no lo veíamos desde hace mucho tiempo y sombra de dragón que no responde y la patada a la boca del estómago por parte del último latino que hoy viste todo en rojo ahí el conteo en uno el conteo en dos solamente dos el conteo por parte del coralillo y el grito de sombra sombra como para que apoyen a sombra de dragón pero rápidamente el grito de latino a latino intenta levantarse hay sombra de dragón del corazón ahí en la nuca se levanta sombra de dragón como puede ahí el último latino con el rebote en cuerda de sombra de dragón engancha por parte de el último latino así de esta manera se lo está llevando con el castigo y luego así así ahí está vaya castigo vaya manera de cerrar el castigo se está rindiendo el conteo rápidamente por parte del coralillo y la primera caída es para el último latino que ha dominado de principio a fin esta primera caída le ha dado por ahora por ahora cátedra a sombra de dragón ahí el coralillo tomando un poco de distancia es la autoridad de esta manera se burla se mofa ahí pidiendo el apoyo a sombra de dragón con toditos y el grito de latino latino es es más fuerte que le sobra sombra y el grito de sombra sombra también vámonos a la segunda segunda la caída le comienza a morder ya la frente ahí con los codazos ahí tratando de abrir una herida ahí en la frente por parte de el último latino a sombra de dragón el golpe así de esta manera por parte de uno de los campeones de tríos de toluca el raquetazo ahí por parte del último latino otro otro pide la gente y si le va a dar otro allá va el último latino así de esta manera con el raquetazo allá está el último latino mordiéndole la frente así de esta manera le muerde le muerde la frente sobre la máscara pero no creo que le pueda hacer mucho con una simple mordida va a tener que hacer más para poder abrir esa frente de sombra de dragón no hay golpe por parte del último latino que hace 15 días pidió pidió la oportunidad por el título que tiene que ostenta sombra de dragón así que allá va de un lado a otro y allá va el último latino lo sacas y salida de bandera por parte del luchador técnico el golpe por parte de sombra de dragón y aquí cuidado porque ha reaccionado ya el luchador rudo haya cuidado así de esta manera lo está castigando debajo del cuadrilátero con esa catapulta castigando ahí en la ceja así de esta manera este mortal hacia el frente por parte por parte de sombra de dragón vaya el grito de si se puede si se puede y él no se puede por parte de la gente que apoya al luchador técnico el grito de no se puede no se puede y si se puede y el que se levanta rápidamente es sombra de dragón así de esta manera el raquetazo por parte pide otra otra el raquetazo así de esta manera lo va a subir a último latino ha reaccionado sombra de dragón pero rápidamente llega así último latino con el roedillazo se veía venir el eminente la eminente reacción por parte de sombra de dragón el rebote en cuerdas se lo lleva así de esta manera el enganche con este lo está castigando lo está castigando último latino duro duro grita la gente duro duro grita en los que apoyan a sombra de dragón y de esta manera y de esta manera estamos en esta segunda caída un saludo para todos los que nos siguen a través de lucha libre entre nosotros ya saben compartan denle like suscríbanse para ser más grande a esta comunidad el codazo otra vez por parte de último latino que se burla ahí estaba la pera fernalia que hizo sombra de dragón el grito de sombra sombra allá va de un lado a otro el golpe por parte del último latino que deja ahí sembrado a sombra de dragón el castigo ahí por parte del último latino para sombra de dragón que parecía reaccionado en esta segunda caída viene de cuerda a cuerda de lado a lado sombra de dragón y le dice aquí estoy no me has librado el golpe al estómago ahí entre las cuerdas va a volar sombra de dragón pide pista y conecta esta planchita en corto que de nuevo rebote en cuerdas por parte de sombra esquiva el lazo de nuevo le repite la dos y se lo lleva con estas tijeras lo tiene a su merced lo deja aquí fuera del encordado va a tomar vuelo levanta los brazos va a volar va a volar sombra que tope sensacional por parte de sombra de dragón entre segunda y tercera cuerda el vuelo y conecta y conecta sobre la humanidad del último latino lo deja tendido y va hacia arriba sombra de dragón puede llevársela por conteo esta caída este dragón este hombre que vuelo nos acaba de regalar tomando pista pidiendo pidiendo permiso de volar de volar este sombra de dragón ya están los dos en el encordado mermado el último latino con esa patada ahora sombra de dragón a la boca del estómago castigando y la gente que se ha dado cita esta noche en el gimnasio con galáctico con las emociones flor de piel y el grito de otra a otra para sombra de dragón que está tomando la batuta en la contienda le repite la dosis va de lado a lado el castigo el codazo de sombra de dragón lo lleva a la tercera cuerda que es lo que va a hacer le abre el compás va hacia arriba a sombra lo tiene se lo va a llevar con un super suplex desde la segunda y tercera cuerda castigo uno dos tres el ganador de la segunda sombra de dragón vaya córner suple por parte de sombra de dragón para acabar en esta segunda caída con último latino vaya manera de acabar con último latino a pesar de que son pocos los que apoyan a sombra de dragón se escucha el si se puede y del otro lado los que apoyan al último latino con él no se puede la gente que se ha dado cita esta noche aquí en el halcón hay el coralillo haciendo su chamba ahí ahí vemos a sombra de dragón se queja último latino de que el conteo fue rápido por parte del coralillo y si al parecer así fue pero ya se empató esto y todo se decidirá en la tercera tercera caída esta tercera caída que decidirá todo sabe el último latino que no puede tocar al refre si no queda descalificado y pierde la contienda así que comenzamos la tercera tercera caída vámonos a la tercera 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 caída con todos estos dos así que la patada por parte del último latino el candado al cuello los golpes por parte de sombra de dragón a la boca del estómago el rebote en cuerda la velocidad del último latino así de esta manera se lo está llevando la barrera la esquivada y luego la patada ahí por parte de sombra de dragón para frenarlo no y el rebote en cuerda de un lado a otro la vuelta al mundo la cámara así de esta manera atacar a la sombra de dragón otra otra pide la gente golpe de taco rebote en cuerda rebote en cuerda rebote en cuerda el azotón así de esta manera por parte de sombra de dragón no no dos solamente dos el conteo por parte del coralillo allá por la espalda último latino y golpea a sombra de dragón así de esta manera lo levanta la foto del coche por parte de último latino que va a buscar altura allá va va a intentar un mortal hacia atrás pero no encuentra a nadie le quitaron el agua a la alberca y no encontró a nadie el último latino está sobreviviendo así de esta manera lo está levantando sombra de dragón el rebote en cuerda de un lado a otro la barrida así de esta manera por parte de sombra de dragón allá va a intentar la casita la creación de don pepe pepe tropicasas uno dos solamente dos el conteo por parte del coralillo último latino está sobreviviendo en el conteo de dos allá está el coralillo también poniendo tierras por medio el grito de la afición ahí lo lleva uno de los esquineros lo lleva hacia el tercer tensor lo que va a intentar hay último latino hace golpe super de la carrana el conteo no el conteo no solamente dos el conteo por parte del coralillo super de la carrena super escorpión frankensteiner como ustedes gusten llamarle lo que nos acaba de regalar último latino fue tan estético como el vuelo de sombra de dragón iba a las alturas de nuevo latino el golpe a la parte baja de la espalda lo tiene se lo lleva de esta manera que qué manera de rebotar del canal último latino la tierra con este puente 1 no solamente pero qué manera de quererse llevar la contienda de luz sombra de dragón piden rapidez en el conteo por parte del coralillo pero la gente de latino esto es una locura hay apoyo para los dos el castillo de latino sobre sombra que va a ser cuando se jueguen la máscara y cabellera estos dos rebote en los tensores la patada al rostro para último latino viene el hombre de dragón de nuevo con el intento de castigo por parte de último latino lo dejaron tendido lo va a llevar de cruz a las piernas qué es lo que va a hacer el nudo al más puro estilo de mí no alcanzó a cerrarse dice que no se rinde latina no se rindió señales y señores pero casi lo tenía lo tiene con este ahora lazo al cuello lo va a cruzar qué es lo que va a ser latino castigo a las piernas el 8 que manera de castigar pero tiene cuerdas de por medio tiene cuerdas de por medio tenía todo para ganar la lucha latino lo tuvo también sombra del dragón va a llevarlo de nuevo al esquinero zona segura el rebote no lo tiene esquiva lo derriba viene hacia arriba latino no la patada al rostro de este que es sombra del dragón lo levanta lo tiene lo va a quebrar le va a aplicar esta variante de quebradora lo tiene se rindió latino la llave de los grandes triunfos de sombra del dragón hoy se lo ha aplicado a último latino y se ha llevado a la victoria en este lado a mano no lo puede creer no lo puede creer último latino y la gente comienza a pedir revancha vamos a ver también que deciden estos luchadores pero hoy hoy al parecer sí ha tenido muy buenos réditos esta lucha buenas buenas noches a todos mira sombra antes que nada gracias a toda la raza que viene gracias raza bonita toda la gente y mira para ti como luchadores profesionales que somos siempre vas a tener mi respeto abajo y arriba de un padrilátero para mí hoy fue un gusto esta madriza y si la gente quiere revancha la próxima vez va a ser máscara contra cabellera sona gente y mira no tengo miedo no tiene ni un año que la perdí cabrón pero no hay bronca porque si pierdo me gusta perder con grandes y si no tienes miedo acepta como grande que eres cabrón está para mí está el agradecimiento de sombra de dragón y como buenos caballeros aceptando la victoria y la derrota el uno y el otro así hemos terminado esta segunda contienda de esta noche